¡Vamos, vamos, vamos! Hoy está en el aire la Champions, esta noche ha jugado el Atlético de Madrid y el Chelsea de Mourinho, ¿vale? El partido ha terminado 0-0. Enhorabuena a los ganadores y suerte el Atlético en la vuelta. Vaya partido, Simeone contra Mourinho, el Cholo contra The Special One, que parece nombres de luchadores de pressing catch, ¿sabes? Anda que si fuera luchador pressing catch Mourinho no le iba a caer hostias, pero bueno. Mañana se juega el otro partido de semi, Real Madrid-Bayern de Múnich. La gran duda es si jugará Ronaldinho. Ancelotti, el de la ceja, ¿eh? Ha dicho que... Pero siempre la tiene, ¿eh? No es que esté preocupado, es que está así. Ya está así siempre, cuando está contento. Hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dice, no sé si está contento o qué. Ha dicho Ancelotti que si no está al 100%, no va a jugar. El italiano, Cancelotti. Este es mío. No pasa nada. Yo ya sé que es flojo y lo acepto. Gane quien gane, la final será de infarto. Madrid-Atleti, derbi al canto. Chelsea-Bayern, Mou contra Guardiola. Chelsea y Madrid. Mou contra el Bernabéu. Es que, como lo combines, es como ver a Scarlett Johansson, Rihanna y Beyoncé luchando en el barro. No, todas las combinaciones son interesantes. Bueno, hoy también está en el aire el juez Silva, más conocido como el juez... ...que está siendo... ...me jode porque no es mío, ¿sabes? Un millonista muy bueno que hemos fichado ahora, que tiene un background brutal y ha dicho, yo creo que el chiste de hoy es el juez... ...y digo, hostia, este tío es bueno, ¿eh? Bueno, el juez está siendo juzgado por prevaricar en el juicio contra Miguel Blesa. Ese hombre expresidente de Caja Madrid que se lo llevó caliente. Vale. Abro paréntesis, por cierto. Prevaricar. ¿Qué verbo es ese? Prevaricar. Si prevaricar es un verbo, eso quiere decir que... ...varicar. Sería el verbo guapo, ¿no? Prevaricar es que te lo estás pensando. Igual varico. Igual varico. Igual varico y pego ahí un sablazo de puta madre. Pero de momento estoy prevaricando. Cierro paréntesis. Hoy en el proceso que se ha celebrado contra el juez... ...ha intentado retrasar el juicio el propio juez, renunciando a su abogado. Pero el otro juez, esto parece una sitcom, ¿eh? El juez Beltrán, el que está juzgando, no le ha dejado. Mira. No me doy por defendido, señoría. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. No se acepta la renuncia. Que es irrelevante su voluntad. Que usted no suspende el juicio, señor Silva. Consta las manifestaciones del señor Silva. Y el juicio continúa. ¿Has visto qué hace? ¿Cómo diciendo? Por mis cojones. Hostia, cuando un juez hace... Se ha pasado la voluntad de Silva por el forro de la toga, ¿sabes? Y por esa cosa que llevar ahí. Bueno, que también renunciar a tu defensa con el abogado al lado es un poco feo, ¿eh? Es como renunciar a la inteligencia delante de un tronista, ¿sabes? Al final el juicio ha seguido, porque ha dicho que para adelante. Y fuera del juzgado, el juez ha expresado su opinión. Mira. Nos hemos encontrado que nos están montando una encerrona, sencillamente. Porque no se puede operar en un basurero. Un cirujano no puede operar en un basurero. Un abogado no puede defender en un proceso donde vale todo. Exacto. Dos cosas interesantes. El señor que está detrás con una máscara de... Señor jubilado. Un señor jubilado que tenía la mañana libre. Y su hija, ¿dónde has estado, papá? Cosas mías, cosas mías. Cosas mías. ¿Dónde está tu madre? Que no la veo, ¿sabes? Y luego el juez, el juez ha dicho... Un cirujano no puede operar en un basurero. Hostia. Esto es que no ha visto cómo ha quedado Mickey Rourke. Conclusión. Yo no quiero decir que el juez Silva no haya hecho nada mal, porque yo no soy juez, ni ganas, ¿eh? Pero no me digas tú que no es curioso que siempre que un juez sienta a un pez gordo en el banquillo, este juez acaba siendo juzgado. 30 años le pueden caer. Parece que a Silva le van a hacer un garzón. Si te pones chulito, inhabilitación. Y también está en el aire, ya para relajarnos un poquito, o no, o no, cuidado, el chocolate. El chocolate. Atención a lo que voy a decir. En poco tiempo podría desaparecer el chocolate. Espera un momento, está Smiley Cyrus. Bien. No, no, no. Pero yo no, en serio. Claro. A ver. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, pero que se acaba el chocolate, ¿qué está pasando aquí? Según las autoridades, en China hay tal demanda de cacao, y hay tantos chinos, hay tanto cacao chino de cacao. Es una redundancia muy bruta, que en 20 años podría haber escasez de chocolate. Entonces, claro, tendrán que cambiar los anuncios. Leche, avellanas y azúcar, ¿sabes? ¿Qué ponemos ahí? Algo parecido. Bueno, en China la canción sería lichis, cacao, pan de gambas y azúcar. ¿Cuántos? Tres por aquí. Pasa por aquí. Tres. A ver, sí, sí, tú ríete, pero se ve que este año ya hay un déficit de cacao de 150.000 toneladas. Los científicos creen que podría deberse a que 800 millones de chinas lo han dejado con el novio, y claro, se han puesto a ver dirty dancing, y venga, casa, ya sabemos de qué hablamos, van a la nevera, con el chocolate, por favor, por favor, por favor, ¿qué está pasando aquí? Queremos chocolate, no pedimos nada ilegal. ¿Qué te pasa? Hay un hombre de rodillas diciendo sí. ¿También quieres chocolate? ¿Sí? Vamos a publicidad, ven conmigo que te voy a dar una barra buena. Venga, ahora venga, ahora venga, venga.